El dominicano Vladimir Guerrero Jr. llegó a 19 batazos de vuelta completa esta temporada al volarse la balda entre el jardín izquierdo y central del rollo ausente ante los guardianes de Cleveland. Con este batazo, Guerrero Jr. acercó a su equipo en la pizarra en un encuentro sumamente cerrado. Este es el primer duelo de esta serie. Los Toronto Blue Jail perdían cuatro carreras por una ante los guardianes en la parte baja de la sexta entrada. Cuando el toletero Vladimir Guerrero Jr., quien atravesaba una sequía de honrones, decidió soltar su poder con un enorme batazo para el delirio de la afición local. El Guerrero Jr. sacó de abajo un cambio de velocidad de 83.2 millas por hora lanzado por Turner Beaver y la conexión de Vladdy Jr. se fue en un abril y cerrar de ojo con una velocidad de salida de 68 millas por hora. La pelota salió entre el elicente y recorrió una distancia de 442 pies. Vladimir Guerrero Jr. se encuentra a un home run de lo 20 en este 2023. De llegar a esta cifra, que seguramente llegará al menos que pase algo inesperado, sería la tercera temporada con 20 home runes o más para el dominicano en la Grandes Liga. Y por otro lado, el tercera base estrella de los padres de Santiago, Manny Machado, quien es uno se lo bate más en sentido del equipo y no parece bajar el ritmo. Machado en estos momentos es uno de los bateadores que los lanzadores prefieren evitar al batear por encima de 300 en su último 7 compromiso. Ahora, Manny Machado mostró que va en serio para ayudar a su equipo a por lo menos pasar por el wild card para los play-offs. Y en cuenta de 0 y 1, el dominicano conectó un sinker de 95.6 millas por hora para mandar la pelota por encima de la cerca entre jardín izquierdo y central. La bola salió a una velocidad de 61.4 millas por hora y terminó recorriendo una distancia de 404 pies con un ángulo de 18 grados. El batazo no solo recortó la ventaja de los cerveceros 5 por 1 en ese momento, sino que también significó el home run número 25 de la temporada para el ministro, quien a su vez llegó a 75 carreras remolcadas. Con esta conexión, ya son cuatro home runes para Manny Machado en su último 7 compromiso, donde además lleva cinco carreras producidas. Tiremos el bilar y está rotando. Right back with a fastball, but a he hammers this ball. Manny Machado, derrib debido a laena el centro de la frente y es back, y la ball es romper. Barrera some pitches up with consistency. ¡This es no exception! ¡Gracias por ver el video!